Quiero ratificarme lo que he venido diciendo en las últimas conferencias de prensa y sobre todo en las últimas entrevistas televisivas y radiales en que para nosotros, fundamentalmente, las candidaturas de Efraín Alegre y Horacio Cártez son la misma cosa. No creemos en la versión del mal menor ni en la postura tibia de decir estos son menos peores que los otros. Creo que todo lo que ha ocurrido en los últimos días ratifica que ambas candidaturas responden a las estructuras políticas que conocemos los paraguayos y las paraguayas desde hace más de 100 años. Arreglos de cúpulas, arreglos de sectores de poder que quieren su candidato o que tienen a una persona que los representa y que después operan políticamente en función a esas necesidades, a esos intereses. Convocamos a toda la ciudadanía a participar en las elecciones. Nos parece fundamental que la gente participe. Todos nuestros esfuerzos han sido en ese sentido. Creo que todos los que participamos en las elecciones, de alguna u otra manera, confiamos en el trabajo de la justicia electoral. Esa confianza se someterá a su prueba más importante el domingo. Pero realmente va a ser exitosa esa jornada si es que la gente participa. Por lo tanto, toda campaña que proponga lo contrario, que trate de instaurar el miedo, la inseguridad, que trate de instaurar la duda, creo que es una campaña que no se debe acompañar. Tenemos que acompañar a todos la idea de que cuanto más gente participe el domingo, más legítimo será el resultado. 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3. Podemos hacernos, unámonos todos, por nuestro voto avanza país. 3-3, 3-3, 3-3, 3-3. A barrer con la vieja política. Mario Ferreiro, presidente. Lista 3. ¡Gracias!